Saludos amigos Vamos a hacer un mandadito A comprar una parte Para esta troca Es una 2004 Ranger De 6 cilindros La compre en Enero Antes de irme a que me operaran Y Como al febrero o marzo A mediados de marzo le cambié el motor Porque por eso la compre Con el motor este malo Aquí vamos de camino Un día soleado Muy bonito el día Esperamos que Todo nos salga bien Vamos a subirle las ventanillas Para que se oiga mejor No le he cargado De freon El sistema de aire acondicionado Lo tengo descargado Así que Vamos a irnos así por el momento Lo que sucede es que Cuando yo cambio un motor Es lo último que Le hago recargar de freon El sistema de aire acondicionado Porque A veces tenemos alguna complicación Y tenemos que desconectar nuevamente El sistema Y se pierde otra vez Y el freon está caro El botecito más barato Está a 13 dólares De ¿Qué? Creo que 10 o 9 onzas Creo que es Y para estar tirando eso No es buena idea Este es de 6 cilindros Es un poquito más gastón Pero tiene más fuerza Por los regulares Es mejor que Una pica O una troca Que tenga 6 cilindros Porque Se necesita más fuerza Cuando se carga Por lo menos yo Cuando la he usado Este Con 4 o 5 motores Este Va bien pesada Entonces este Se necesita más fuerza Y uno de 4 cilindros Este Se acaba muy pronto Cuando Uno tiene una pica De 4 cilindros Por lo regular Todas son 2.4 el motor Y uno Este Le echa mucha carga A la trojita Arruina la transmisión Y arruina el motor Porque No son para mucho peso Unos vienen Para un cuarto de tonelada Tres cuartos Este Media tonelada Y de ahí para arriba Están Las trocas más pesadas Las pica Así que Este Si ustedes piensan Comprar una pica Para trabajar Asegúrense De que La suspensión Sea Este Adecuada Para el trabajo Ya que Algunos Vehículos Traen Traen motor De 6 cilindros Y buena transmisión Pero La El chasis No No tiene La suspensión Este Adecuada Y luego Este Se arruinan Así que Hay que Buscarle Información Para poder Para poder Comprar un vehículo No es nada más De que Ese me gusta Y yo me lo llevo Si usted lo piensa Para Poner a Trabajarlo Es mejor Que se cerciore Que esté En buenas condiciones Que les parece El día Llevo Dos cámaras Una viendo Hacia el frente Y la otra Viendo Hacia Hacia Mí Quiero Este Ir Viendo Como Voy a ir Incorporando La La pica Tengo Ideas De Poner Cámaras Afuera Y todas Esas cosas Pero Tengo Que Buscar Las Adecuadas Ya que Si no Uso Este El equipo Adecuado Este Gasto Dinero En Cosas Que no Van a Servir O que No van A funcionar Así que Es De Buscarle Youtube Es una Herramienta Muy buena Para todos Aquellos Que Quieran Hacer Algo Ya Sea Mecánico Automotriz Puede Ser También De Carpintería Albañilería Contanería Electricista Cómo se Construye Una Casa Cómo Se Hace Un Piso Qué Materiales Hay Que Usar O sea Que Tenemos Una Herramienta Muy Buena Youtube Solamente Necesitan Tener Acceso Al Internet Necesitan Un Buen Teléfono Una Computadora Ya Ya sea Una De Escritorio Una Laptop Una Tablet Y Ustedes Comienzan A Usar Este Cualquier Plataforma Que Encuentre Que Les Puede Ayudar Ya Que Cuando Usted Le Hace Una Pregunta A Google Cómo Se O Cuántas Bolsas De Cemento Necesito Para Hacer Un Piso O Qué Materiales Necesito Para Hacer Una Pared Lo Tira Vídeos O Lo Tira Para Información Escrita Pero Más Que Todo Para Vídeos Y Ahí Sale Usted De Dudas Qué Es Lo Que Necesita Cómo Se Hace O sea Enseñar Si Está Mismo A Través De Los Vídeos Es Muy Buena Idea El Día Está Precioso Por Rato Se Ponen Las Nubes Por Rato Hay Nubes De Agua Yo Tengo Mucha Precaución Para Manejar Pero En Algunas Oportunidades Las Demás Personas No Tienen El Cuidado Al Manejo Entonces Tiene Que Estar Uno A La Defensiva Buscando Cómo No Tener Un Accidente Porque Es Peligroso El Récord De Manejo Se Daña A La Edad Que Tengo Yo 62 A Ya Voy A Cumplir 63 Posiblemente Esta Vez Que Vaya A Renovar Mi Licencia Me Van A Me Van A Pedir Alguna Clase De Examen Posiblemente Vaya A Ser De Manejo O Posiblemente Este Sea De Lectura Leyendo Algunas Cosas Como Tengo El Récord Limpio No Tengo Accidentes Ni Nada Entonces Posiblemente Este Un Poquito Más Este Lejos De Pasar Todo Eso Que Les Estoy Contando Yo Me Me A Cambiar El Motor A A Esta Pica Porque La Transmisión No Tenía Mucho Tiempo Que La Repararon Creo Que Menos De Un Año Entonces Valía La Pagar 850 Dólares Por El Motor Usado Que Ahora Este Se lo Podemos Adaptar De Otra Clase De Vehículo Por Lo Menos Este Motor Es De Un Ford Taurus 2004 Y Se puede Usar El Motor Hasta 2006 De Ford Taurus Es El Único Motor Que Se Puede Usar Para La Para Esta Clase De Vehículo Solo Se Usa El Block Y Las Cabezas Hay Que Quitar El Oipan Y Este El Exhaust El Intimani Por Todo Eso Comprar Sus Empaques Sus Cast Y A Trabajar Parece Que Aquí Está Estacionado Una Una Fila Una Hilera De Del Tren Parece Que Esos Son De Los Que Llevan Líquidos A Ver Que Clase De Líquidos Parecen Esos Este Recipientes Grandes Que Llevan Los Los A Los Camiones Los Traylers De Gasolina Pero Ese No Creo Que Sea De Gasolina Puede Ser Este Podría Ser Petróleo Podría Ser Algo Otra Clase De Líquido Que Llevan Aquí Vamos Por La Smith Row Esta Era La Que Comunicaba Antes Este Con Los Estados Vecinos De Kansas Esta Va Muy Abajo Pasa Creo Que Llega Hasta El 470 Esa Esa Una Carretera Este Donde Se Paga Se Paga Peaje Voy A Un Lugar Donde Donde Vende Déjenme Ver Esta Cámara Se Me Está Torciendo Donde Vende Parque Asusada Pero Es Una Companía Que Ya Las Tienen Quitadas Esta También Se Me Ha Vendido Déjenme Ver Unos Agujerones Aquí Cuando Fue Que Pasé Por Acá El Agua Que Estuvo Cayendo Se Terminó De Arruinar La Carretera Ayer Caí Un Bache Con El Mitsubishi Y Pegó Un Golpe Bien Feo Ojalá Que No Se Haga Dañado No Le Sentido Nada Pero Fue Muy Fuerte Esta Cámara No Se Ve Muy Oscura A Ver Déjenme Ver Por Donde Tengo Que Bajar Esta Creo Que La Esta El Aeroport Si La Aeroport Yo Tengo Un Problema Con La Visión Que Mis Lentes Tienen Dos Medidas Y La De Abajo Es Bifocal Y Entonces Para Ver De Cerca Tengo Que Levantar La Cabeza Para Ver Las Cosas Por Eso Me Ven Ustedes Que A veces Yo Tiro La Cabeza Aquí Hay Un Lugar Donde Tienen Este Cultivo De Haciendo Calor Tienen Cultivo De Árboles No Me Acuerdo Como Le Dicen Este Tienen Pinos Y Otras Clases De Árboles Muy Bonitos Aquí Viene La Gente Este Los Ordena Y Se Los Llevan Ya Grandes De Dos Metros De Tres Metros Aquí Son Pies Aquí La Medida Oficial Del País Es Son Pies A Donde Voy A Doblar Se De Mat Aguero No Se Si Todos Tenemos Esa Presión De Que Sacamos La Lengua Para Mojarnos Los Labios Yo Creo Que Tengo Mucho Eso Todos Tenemos Ciertas Cosas Como Seres Humanos Que No Nos Damos Cuenta Que Lo Hacemos Pero Nos Podemos Dar Cuenta En Otras Personas Que Lo Hacen Por Eso Es Que Muchas Veces Este Podemos Causar Este Risa O Podemos Este Fijarnos En Otra Persona Que Lo Está Haciendo Y Este Está Burlarnos Pero Todas Las Personas Tenemos Esas Cuestiones Nos Tocamos La Cara Nos Rascamos Estamos Comiendo Nos Tocamos El Pelo No Se Hay Otras Personas Que Son Más Cuidadosas Y Aunque Les Esté Picando La Nariz No Se La Rascan Son Personas Que Se Han Ten Sus Cosas Se Han Fijado Y Los Corrigen Algo Otras Personas Estamos Saliendo En Cámaras Y Nos Estamos Tocando Los Ojos Nos Estamos Tocando La Nariz Nos Estamos Rascando Los Oídos Tenemos Nuestras Cosas Como Seres Humanos Aquí Vamos A doblar En La Tower A La Izquierda Hoy Hoy es Jueves Ayer Y Hoy Bueno Más Que Todo Ayer Estuve Haciendo Puros Puros Mandaditos Como Dicen Yendo De un Lugar A Otro También Tengo Estas Cuestiones De que Repito Muchas Cosas Mire Esto Este Es Otro Cosas Que Uno No Se Fija Es Pura Cuestión De Educarse En Lo Mismo Tengo La La También La Mala Costumbre Estar Tocándome La Nariz Yo Yo creo Que Por Eso Me Crecio Tanto Yo Padecía Mucho De Catarro Si Catarro Le dicen En mi País Cuando No Es Gripe Va Si No Es Como Algo Lebre Catarro Y Este Anduve Mucho Tiempo Siempre Cargando Un Trapito Para Estar Sonando Me Siempre La Nariz Fue Una Época Muy Dura Para Mí Porque Muy Enfermo Gracias a Dios Desde que dejé de tomar Me fueron mejorando Muchas cosas Y aparecieron Otras cosas Como la próstata Tengo Otras Cresiones Por Ahí Espero Que No Me Tengan Que Intervenir Cirúrgicamente Otra vez Porque Eso Va Ser Un Problema Muy Grave Para Mí Pero Vamos A ver Que Me Dice La Doctora Por Aquí Están Gold Mar Esta Es LKQ LKQ Autoparts Partes Usadas Le venden Motores Le venden Transmisiones Puertas Bus Tapadera Del motor Le venden Cosas De la Suspensión Le venden Casi De Todo Para Aquellas Personas Que Viven Aquí En Colorado Y Quieren Conseguir Partes Usadas Así Ya Quitadas Pueden Meterse En Su Buscador De Goven Y Preguntar Por Esa LKQ Online Le ponen Y Ya Les va A Aparecer Ahí Y Les va A Pedir Información Del Vehículo Les va A Aparecer Números De Telefono Pueden Llamar Si No Habla Suficiente Inglés Este Pueden Pedir Que Les Les Hablen Español Hay Dos Muchachos Que Hablan Español Qué Bonito Está Por Acá Muy Bonito Bueno Los Dejamos Para Un Siguiente Video Solo Quería Mostrarles Cómo Está Miguel Ángel Ya Estamos Viejos Pero Echándole Ganas A La Vida Saludando A Todos Donde Quiera Que Estén Es Un Placer Y Un Gusto Para Mí Hacer Estos Vídeos Para Ustedes Allá En Hispano América Hasta Luego